Bueno, se va a realizar la Feria de Editoriales Independientes. Están con nosotros Daniel Fernández y Gisela Jean Berardino. Siempre tengo problemas con la articulación. Más o menos. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Muy bien. ¿Todo bien? Con mucho trabajo. Bueno, ¿qué es la Feria de Editoriales Independientes? La Feria de Editoriales Independientes es una iniciativa que empezamos a organizar con tres o cuatro instituciones de la ciudad de Tandil. En realidad es una iniciativa de La Bullanga, que está Daniel presente. Es una librería itinerante que trae, bueno, después Daniel lo puede contar, pero catálogos de editoriales independientes. La Secretaría de Extensión de la UNICEN. El Programa de Género de la UNICEN, que yo estoy a cargo de la dirección del Programa de Género. Y la Biblioteca Juan Antonio Salceda del Ferro. Y la idea es justamente convocar otro circuito de editoriales, que por supuesto tiene otro catálogo, muchas veces otros temas, y otro tipo de idea respecto de cómo comercializar los libros. Empezamos a convocar un poco de editoriales, a ver si les interesaría venir a Tandil y por primera vez armar este recorrido bastante diferente. Y bueno, la sorpresa es que tenemos casi 90 editoriales de La Plata, de Buenos Aires, de Córdoba, de Monte, de Bogotá, de Uruguay, que van a estar presentes. Daniel, la temática, ¿es diferente a lo que por ahí una editorial más grande hace para vender? Sí, sí, como decía allí, los catálogos difieren bastante. Por ahí hay las editoriales también chicas, algunas son especializadas en temas de género, bueno, distintos temas, perdón. Pero a la vez la lógica es otra, digamos, las editoriales más chicas, independientes, trabajan con circuitos de comercialización distintos, que muchas veces no llegan al interior. Las grandes distribuidoras trabajan con las grandes cadenas de librerías y ellas siempre imponen un monto mínimo, digamos, y las tiradas no son grandes de las editoriales independientes. Quizá una tirada de un libro, estamos hablando de 3.000, 5.000 ejemplares, como mucho, y en muchos casos esa es la cantidad mínima para entrar en una distribuidora. La distribuidora, si el libro no se vende, te lo devuelve, te lo devuelven en malas condiciones. Muchas veces, bueno, hay toda una serie de dificultades. Tiene que ver más con lo comercial. Que la cuestión comercial sea muy difícil para las editoriales chicas, pero sí, también el catálogo es distinto, es mucho más libre, digamos, las editoriales chicas no tienen priorito a la hora de publicar, cosa que a veces sucede, y sucede también que ciertas librerías, materiales de editorial independientes, porque no lo encontrás, no solo por la falta de distribución, sino también por las temáticas que abordan. Así que en ese sentido, la editorial, por un lado, ayuda a la comercialización, es una iniciativa de editoriales, digamos, las ganas pasan por ese lado, por tener nuevos lugares en el interior de, en este caso de la provincia de Buenos Aires, donde ofrecer de forma directa su material, pero también de hacer llegar este otro catálogo. ¿Esto va a ser cuándo y dónde? Va a ser de lo que coincide con Semana Santa, va a ser en el Centro Cultural Universitario, ocupamos el Salón de los Espejos y una buena parte del gimnasio que está detrás. La feria en sí va a funcionar todos los días, del jueves 18 al sábado 20, desde las 15 horas hasta las 22, y cada día tiene presentaciones de libros, presentaciones de libros muy originales, y tiene otras actividades. Tenemos también algunos talleres que van mezclando un poco la palabra con el cuerpo, en el caso de un taller de danza y literatura, hay otro taller de una revista independiente, la revista MU, es un taller de fotografía y crónica periodística, ese va a estar funcionando en la biblioteca Juan Antonio Salceda, y también tenemos presentaciones de espectáculos. El viernes a la noche presentamos una película de Camilo Blahakis, que es un director muy joven, también en el espacio de cine del Cine Inca, y el sábado tenemos la presentación de un disco muy interesante, viene en Suzy Shock, que es una activista trans, una mujer trans, que tiene una banda y ya están presentando su segundo disco, se llama La Banda de los Colibríes, y previamente van a estar... Son muy conocidas. Y previamente van a estar presentando ella y Marlene Guayar, que es otra activista trans, dos libros, un libro sobre infancias trans, y un libro sobre teoría travesti. Así que vamos a estar recibiendo material y personas muy queridas, y que han hecho mucho también por la ampliación de los derechos, sobre todo de las cuestiones que tienen que ver con la educación sexual integral, con la ley de identidad de género, con la ley de matrimonio igualitario, y por otro lado, respecto de qué tienen de particular las editoriales independientes, generalmente si estás buscando un texto que no fue traducido, que hace años que no se publica, que no hay una traducción en español, las editoriales independientes buscan también esa originalidad, o temas muy específicos. Correcto. Vamos a reiterar, ya para cerrar entonces, lo dijeron, pero vamos a reiterar cuándo y dónde, Semana Santa, por lo menos del jueves al sábado, por ahí van a estar. Sí, es del jueves 18 al sábado 20, de 15, 30 a 22 horas, en el Centro Cultural Universitario. La Feria se llama Minga, ese nombre tiene su significado también, rememorando la obra del Dipi, un escritor tandilense. Eso va a ser motivo de la apertura, de la apertura oficial de la feria, por más que habría antes, de las 17 horas, donde se va a recibir a las distintas editoriales, y a las 18 de la charla sobre la figura del Dipi, de Gombrowicz, y de Soriano, si no me equivoco. Y nos pueden encontrar así en las redes, como Minga Tandil en el Facebook, y Minga Tandil en Instagram, ahí vamos publicando cotidianamente el programa completo, y bueno, ya veremos también algún otro tipo de difusión más en papel, pero por lo pronto en las redes estamos subiendo todo el programa, todas las actividades, y bueno, horarios y demás datos. Bien. Bien. Chicos, muchas gracias. Entonces, desde el jueves hasta el sábado, ahí en el Centro Cultural Universitario. Muy amables. Muchas gracias. Gisela Jean Bernardino y Daniel Fernández charlando con nosotros. Casi bien.